¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, siempre es lindo para mí recorrer la provincia, estar con los vecinos. Y bueno, si estamos en un lugar tan lindo como San José, mejor, mucho mejor. Venimos de Villa Lisa también, arrancamos ahí esta mañana. Y vamos a seguir recorriendo el departamento con una fiel representante del departamento, con Evangelina, con Nancy también, que nos acompaña en la lista. Y bueno, la verdad que muy contentos. Por supuesto también con la enorme responsabilidad que sabemos que tenemos sobre nuestras espaldas de estar a la altura de la expectativa que se está generando en la provincia de que otro futuro es posible. Y entusiasmados también por lo que la gente nos transmite. La verdad que somos muy agradecidos del cariño de la gente. Y bueno, aprovecho también para agradecer el acompañamiento de todos los vecinos de San José en el 12 de septiembre. La verdad que nos sorprendió gratamente. Y bueno, espero también, ya que estoy acá, aprovecho para pedirle que nos vuelvan a acompañar el 14 de noviembre, donde se juega por los puntos, donde ahí vamos a poder, con el voto, ponerle límites al kirchnerismo en el Congreso. Tenemos que llevar por lo menos 3 diputados de Juntos por Entre Ríos al Congreso para equilibrar un poco un Parlamento que está muy a favor del kirchnerismo, donde tienen mayorías casi absolutas en el Senado y están siempre cerca de tenerlo en la Cámara de Diputados. Y también para empezar a proponer una discusión en el Parlamento que tenga que ver con lo que le quita el sueño a los enterrianos y no con las preocupaciones solamente de algunos políticos. No sé dónde se marcó la cancha con un mapa completo de la Argentina y luego de ver esto el gobierno, el plan de acción que van tomando, ¿lo preocupa, lo hace quizás manejar de otra forma llegar a la gente o no modifican nada como vienen trabajando? Electoralmente no me preocupa la reacción del gobierno, me preocupa por la Argentina porque claramente es un nivel de irresponsabilidad muy grande. Electoralmente no me preocupa porque yo confío en nuestra gente y creo que ellos no saben que no pueden comprar la dignidad de los enterrianos, que eso no está a la venta. Y que en el cuarto oscuro los enterrianos saben que están en un lugar donde nadie los ve, donde no reciben presiones y donde pueden con libertad definir su futuro. Y el futuro de los enterrianos pasa por otro lado, no pasa por esta forma de vivir a la cual nos lleva el kirchnerismo. Y eso se va a reflejar en la elección, por más platita que pongan en el bolsillo antes de la campaña, por más electrodomésticos que repartan, colchones, por más planes sociales de última hora que repartan. La gente lo que quiere es trabajo, la gente lo que quiere es valerse por sus propios medios, por su propio esfuerzo, por su propio mérito, no quieren dádivas. Necesitan todo lo que el kirchnerismo ahora está ofreciendo. Por supuesto que sí, porque hay más pobreza que nunca en la Argentina. Pero también hay muchísima dignidad y muchísimas ganas de salir adelante con el esfuerzo del trabajo. Eso es lo que pide la gente, trabajo. Usted está haciendo un relevamiento ciudad por ciudad. Más allá de eso, ¿hay números? ¿Cómo lo van reflejando? No tengo encuestas. Y ustedes saben que a veces las encuestas no aciertan, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos, está como difícil para los encuestadores esta realidad. De hecho, nadie imaginaba que íbamos a ganar por más de 22 puntos, que todos los departamentos iban a estar teñidos de un mismo color. A mí me gusta dejarme llevar por la sensación térmica de los vecinos, de la calle. Y ahí estamos bien, la verdad que nosotros somos muy agradecidos del recibimiento de la gente y gratamente sorprendidos de que los entrenanos no quieren bajar los brazos, de que no se resignan a vivir de esta manera, de que no se resignan al estancamiento, de que no se resignan al subdesarrollo y que quieren, con esfuerzo, empezar a poder aprovechar el enorme potencial que tienen en esta provincia para construir un futuro mejor. Y quizás los querían reflejar como un voto castigo, ¿usted no lo ve de esa manera? Sí, sí, fue un voto castigo, sin duda. Un voto bronca, un voto que dice basta, que le dice al kirchnerismo, basta, esta no es la forma de vivir que queremos, este no es el norte al cual están llevando ustedes el país que compartimos. Y ese grito fue en Entre Ríos más contundente que en ninguna otra provincia. Está claro que los enterrianos no queremos este norte al cual el kirchnerismo está llevando el país. No fue un voto de reivindicación, no fue un voto específicamente para alguien en particular, nadie puede creer eso. Nosotros tenemos la responsabilidad, como dirigentes políticos de la oposición, de intentar transformar ese voto bronca, ese voto castigo, en un voto de esperanza. Y vamos a hacer todo lo posible para que eso pueda encaminarse de esa manera. Necesitamos que la gente pueda confiar en que hay un futuro mejor de la mano de dirigentes políticos que con humildad aprenden de los errores del pasado y que se comprometen a no volver a repetirlos nunca más. Hoy saludábamos a Evangelina, vamos a saludar a Nancy que lo está acompañando. Es todo un despertar social como está viviendo esta campaña, porque el proceso es muy importante para luego poder, el desenlace que sea concretar todo lo que se está prometiendo. Sí, todo lo que vivimos desde las PASO, que empezamos a recorrer toda la provincia, siempre es muy movilizador, sobre todo encontrarse con el entusiasmo de la gente que nos acompaña y que apuesta a esta lista, ¿no? El resultado de las PASO en eso fue contundente y el acompañamiento de todos los centrarianos es lo que nosotros nos hace sostener y seguir creciendo y recorriendo cada localidad. Rogelio, por último, ¿qué le dice a la comunidad? Bueno, que nos sigan acompañando, que agradecemos profundamente el acompañamiento de las PASO y que necesitamos redoblar los esfuerzos, sobre todo en estas 3 semanas que quedan de cara a la elección del 14 de noviembre, donde los ciudadanos empiezan lentamente a meterse en un clima electoral, a ser más receptivos de los mensajes que les podamos dar. Necesitamos a nuestra militancia en la calle, cerca de la gente, como estamos siempre, transmitiendo no sólo lo que está en juego, que claramente está en juego el futuro, o una parte importante del futuro de la provincia y de la Argentina el 14 de noviembre, sino también lo que podemos empezar a construir juntos para vivir mejor. La gente quiere vivir mejor, la gente no se resigna a vivir de esta manera y ese futuro distinto lo tenemos que construir juntos, de la mano. Y bueno, yo pido eso, que nos acompañen en ese desafío.